En torno de una mesa de cantina, una noche de invierno, regocejadamente departean seis alegres volvemos. Los ecos de sorpresa se escapaban y de aquel barrio quieto iban a interrumpir el imponente y profundo silencio. El humo de olorosos cigarrillos en espirales elevaba al cielo, simbolizando al revolverse en alma, la vida de sus sueños. Pero en todos los labios había risas, inspiración en todos los cederos, y repartidas en la mesa copas letóricas de ron, whisky o ajeno. Era curioso ver aquel conjunto de aquel grupo veneno, del que rotaba la palabra chusca, la que vierte veneno, lo mismo que melosa y delicada, la música de un verso. A cada revalidación las penas hallabanse más lejos del grupo, y nueva inspiración llegaba a todos los cerebros, con el idilio roto, que venían alas de que fuera. Olvídame decir que aquella noche, aquel nuevo poemio, celebraba entre risas, libaciones, chascarrillos y versos, la agonía de un ángel que amargura se dejó todo en todos los pechos, y la llegada, consecuencia lógica, del feliz año nuevo. Una voz varoní dijo de pronto, las doce compañeros, digamos enriquezcar por el año que ha pasado a formar parte entre los muertos, brindemos por el año que comienza, por la esperanza, porque nos traigan sueños, porque no sea su equipaje un cúmulo de amargos desconsuelos. Brindo, dijo otra voz, por la esperanza, que a la vida nos lanza de vencer los rigores del destino, por la esperanza, nuestra dulce amiga que las penas me diga, y convierte en perder nuestro camino. Brindo porque ya hubiese a mi existencia, puesto fin con violencia, exprimiendo en mi frente la venganza, si en mi cielo de tu, limpio y divino, no alumbrara mi sino, una pálida estrella, mi esperanza. Bravo, dijeron todos, inspirado esta noche has estado, y hablaste breve, bueno y sustancioso, el turno es de ropa, alza su copa y brinde, y brinde oro ropa, ya que su extranjerismo es delicioso. Bebo y brindo, clamó el hombre pecado, brindo por mi pasado, porque fue de luz, de amor y de alegría, y en el que hubo mujeres seductoras, y frentes soñadoras, que se juntaron a la frente mía. Brindo por el ayer, que en la amargura que ombre de amargura mi corazón, esparza sus consuelos, trayendo hasta mi mente dulzuras de goces, de ternuras, de amores, de deliquios, de desvelos. Yo brindo, dijo Juan, porque en mi mente, brote un torrente de inspiración, divina y seductor, porque vibre en las cuerdas de mi lira, el verso que suspira, que sonríe, que canta y que le amora. Brindo porque mis versos cual saedas, lleguen hasta las rutas perfumadas, formadas de metal y granito, del corazón de la mujer ingrata, que a desdenes me mata, pero que tiene un cuerpo muy bonito. Brindo porque a su corazón llegue mi canto, porque juguen mi llanto, sus manos que me causan infeliz, porque con creces mi pasión me pague, vamos, porque me embriare con el divino negra de sus besos. Siguió la tempestad de frases vanas, de aquellas tan humanas, que hagan en todas partes a tu amor. Y en cada frase de entusiasmo ardiente, hubo ovación creciente, y libaciones, y reír, y todo, se brindó por la patria, por las flores, por los castos amores, que hacen de un valladar la ventana. Y por esas pasiones volituosas, que en el fango del placer de las rusas, y hacen de la mujer, la cortesana. Solo faltaba un brindis, el de Arturo, el del bohemio puro, de noble corazón y gran cabeza. Aquel, que sin ambajes declaraba, que solo ambicionaba, robar la inspiración a la tristeza. Por todos estrechada, alzó su copa frente a la alegre tropa, desbordante de risa y de contento. Los inundó en la luz de una mirada, sacudió su melena alborotada, y dijo así. Con inspirado acento, brindo por la mujer. Mas no por esa en la que hayáis consuelo en la tristeza, rescolgo el placer, desventurados. No por esa que os brinda sus hechizos, cuando hacéis sus risos, artificiosamente perfumados. Yo no brindo por ella, compañeros, siento por esta vez no con placeros. Brindo, brindo por la mujer, pero por una. Por la que me brindó sus embelesos, y me envolvió en sus besos. Por la mujer que me enseñó de niño, lo que vale el cariño, exquisito, profundo y verdadero. Por la mujer que me arruinó sus brazos, y me dio en pedazos, uno por el corazón. Por mi madre, poemios. Por la anciana que piensa en el mañana, como en algo muy dulce y muy deseado. Porque sueña tal vez que mi destino, me señale el camino por el que. Volveré yo muy pronto a estar a su lado. Por la anciana adorada al bendecir, por la que con su sangre me dio vida, y ternura, y cariño. Por la anciana adorada al bendecir, por la que fue la luz de mi vida, y lloró de alegría, sintiendo en mi cabeza su corpino. Por ella me muero. Dejad que lloré, y en lágrimas desflore, esta pena letal que me asesino. Dejad que brine a tu ser, por la que llora y siente, que mi inocencia es un fuego de calcina. Por la anciana feliz, que gine y llora, y que desinflora, que vuelva yo muy pronto a estar con ella. Por mi madre. Poemios. Que eres dulzura, vertida en inmarcura. Y en esta noche de mi vida. Estrella. El poema cayó. Ningún acento profanó mi sentimiento, nacido del dolor y la ternura. Y pareció que sobre aquel ambiente flotaba inmensamente un poema de amor y de amargura. Aplausos. Acabasco. Gracias por ver el video.